Vivencias Ya tenemos aquí a Roberto Balaguer, psicólogo, para presentar este libro Convivir en tiempos difíciles del doctor Ariel Gold, del magister Roberto Balaguer Y de la magister Lorena Stefanel, de Editorial Planeta Que ha tenido también en este libro participación la periodista Cecilia Bonino La pandemia y su quedate en casa unió virtualmente a estos profesionales de la salud mental Un psiquiatra y dos psicólogos Con el deseo de ayudar, de comprender que estaba sucediendo con el encierro de la gente Y aquí en este libro quedaron plasmadas las reflexiones que pasaron por las pantallas Y se empezó a gestar este libro que reúne pensamientos, guías, mapas de terrenos de convivencia En tiempos de pandemia Un libro que puede ser de utilidad para padres, para educadores, para público en general Interesado en comprender más profundamente cómo es Y cómo enfrentar y afrontar la convivencia en estos tiempos difíciles Roberto Balaguer es psicólogo, docente, fue asesor del Plan Saibal Investigador del Sistema Nacional de Investigaciones Con 30 años de experiencia en instituciones educativas Desde 2008 es director del programa Link de St. Patrick's College Es psicoterapeuta y psicoanalítico en niños, adolescentes y adultos Autor de 7 libros sobre cultura digital, entre ellos Plan Saibal Que habla de estos efectos psicosociales de la nueva cultura digital Así que hoy lo tenemos más que para preguntarle qué está pasando en estos tiempos Con el tema de la digitalización y esta pandemia Muy bienvenido Roberto, un gusto Un gusto reencontrarnos y con este libro que yo te traía el Convivir parte 1 Que estuvimos hablando con este libro, con Ariel, con Ariel Gold Y por qué surgió este parte 2, en este año especial supongo que tendrá que ver con esto Sí, digamos, tiene por lo menos dos o tres vertientes Una es que a cualquiera de los tres permanentemente nos convocan los medios, la prensa Para tratar justamente de entender qué era lo que estaba sucediendo Entonces había como una primera motivación de realmente profundizar y salir de esta opinología Que a veces todos llevamos a cabo Sobre todo en este campo donde no teníamos una bibliografía que nos pudiera dar cuenta De algo similar a lo que estaba aconteciendo Entonces teníamos que apelar un poco a hacer una extrapolación de algunas situaciones Pero veíamos que había ciertas diferencias Tampoco es que hubiera tanta bibliografía como para poder explicar lo que estaba sucediendo Y a la vez nosotros teníamos la necesidad de entender y entender a los pacientes Y entender, digamos, a las familias, a los padres que nos consultaban Y tratar de dar una respuesta que fueran por lo menos lo más certeras posible Y el otro elemento que nos parecía importante y que quedó plasmado también en el libro Era, bueno, si vamos a hablar de esto, vamos a apelar a lo que conocemos Vamos a tratar de buscar en las fuentes cuáles serían aquellos elementos Que nos podrían dar ciertos insumos de valor Pero también vamos a preguntarle a las personas Entonces de ahí en esto de intercambiar y empezar a pensar Y vamos a escribir un artículo Es una cosa que se va gestando En los libros uno se va, digamos, es como paso a paso, página a página Y tiene muchas cosas, material estadístico también Muchísimo, porque nosotros, y ahí te decía, el tercer elemento era esto de preguntarle a la gente Entonces hicimos una encuesta con la intención original de pasarla, digamos, a los grupos de colegas, de pacientes Como terapéutico Sí, como una cosa, digamos, vamos a ver si conseguimos 100, 150 respuestas Bueno, vamos a tener más elementos para poder hablar con mayor propiedad No con la ambición de tener una muestra representativa, porque no estaba diseñado de esa manera Y al cabo de tres semanas teníamos casi 1.500 respuestas Claro, ahí ya empezaron a pensar qué hacer con esto Acá tenemos, digamos, realmente material interesante, ¿no? Entonces, nos pusimos, bueno, a investigar, a ver esos datos, qué nos decían, ¿no? Hacia dónde apuntaban, cuáles eran las cosas más salientes, ¿no? Cuáles eran las cosas contraintuitivas, ¿no? Porque siempre lo interesante de esto es que, digamos, uno tiene como cierta expectativa Y decir, bueno, esperamos que suceda esto, ¿no? Y después con los datos, lo lindo que tiene, a mí por lo menos lo que me divierten de los datos Es que a veces te dan la razón y a veces te dicen, mira, aquello que vos pensabas a priori No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y bueno, pasó algo de eso A ver, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que pensaban antes de publicar los datos o antes de analizar los datos? ¿Qué era lo que tenían así? Y tenemos quizás, yo te diría La expectativa Y haciendo siempre la salvedad, ¿no? Incluso lo hablamos antes de comenzar la nota De que acá hay una variable que nosotros no tomamos en cuenta Porque, insisto, no era la intencionalidad Que es, digamos, la variable socioeconómica De pertenencia a determinado, digamos, estrato socioeconómico Donde hoy, en pleno de una crisis Posterior a la pandemia, ¿no? Viene la crisis económica Y eso seguramente separe las aguas de otra manera, ¿no? Entonces, hecha esta salvedad de que esto no es una muestra representativa Sino que es una muestra por conveniencia, digamos, de los grupos a los que pudimos acceder Y obtuvimos, ya te digo, un número muy significativo, ¿no? Porque un N de 1.500 Más otros 500 que tenemos de instituciones que hemos hecho particulares para ellos Es un número muy, muy importante Pero hecha esa salvedad de que no es representativa Nosotros esperábamos, digamos, que las sensaciones Esta de convivencia, ¿no? De estas vivencias de cabaña, de caverna, ¿no? De estar encerrado Encerraditos Todo eso terrible Iba a mostrarnos cosas como duras, ¿no? Y la gran sorpresa fue que De las categorías que nosotros le damos a la gente para elegir, ¿no? Decir, bueno, si tuvieras que definir cómo fue esta experiencia, ¿no? Este confinamiento Este confinamiento, ¿no? Estamos hablando, esto se hizo sobre finales de abril O sea que llevábamos todo marzo, todo abril Este, y algunos, algunos días de mayo Y esperábamos que fuera muy displacentera o terrible, ¿no? Y para una amplísima mayoría Estoy hablando del orden del 60% Y esto después se repite en otras muestras La sensación fue placentera con momentos difíciles Entonces, ahí es donde decís, bueno, recalculando, ¿no? Recalculando ¿Cómo es esto? Y cuando empezás a desglosar, bueno, ¿por qué es así? Y es porque la gente, entre otras cosas, recuperó tiempo ¿No? Recuperó tiempo Y a pesar de la caverna, a pesar de estar en convivencia 24 horas Recuperó espacios, recuperó conversación Recuperó encuentro Recuperó tiempos de juegos, tiempos de conversación Recuperó esa cosa de... Perdida, en este siglo XXI vertiginoso Entonces, la sensación que, digamos, que nos deja esto Y que se dice ahí, que la gente lo dice Es que hoy, yo diría que hay poca gente Que quiere volver a un 12 de marzo tal cual era Es decir, que esta pandemia Si bien ha dejado cosas muy duras En muchos aspectos, ¿no? Para una cantidad de gente también ha dejado aprendizajes muy grandes De cómo quiere transcurrir su vida De cómo quiere transcurrir su tiempo De a qué darle prioridad y a qué no Y yo creo que este es el sentir No solo de la familia, sino también de las organizaciones De las instituciones, ¿no? La pandemia vino, como decíamos, allá por marzo, ¿no? Sí, sí Cuando empezamos a intercambiar los primeros escritos La pandemia vino como a develar o a desnudar cosas que ya estaban Y cuando pasa eso, te encuentras con cosas buenas y cosas malas Cosas lindas y cosas feas Cosas a decir, bueno, ya que viene la ola y se la lleva Que se la lleve, que no pasa nada Y esto que trajo, oh, mirá, mirá qué lindo esto Qué interesante, ¿no? Vamos a tratar de mantenerlo Yo que además hice ese trabajo En vinculado a instituciones educativas Se dio un fenómeno muy similar Los docentes también redescubrieron un montón de cosas con sus alumnos Y cuando vos le preguntás a padres por un lado Y a docentes por otro ¿Usted piensa o querría, digamos, que estas cosas que descubrió Mantenerlas, el 60% quiere mantenerlas? Claro Es decir, ahí vos lo que estás viendo es que A pesar de lo duro, hubo descubrimientos Que fueron placenteros Que tuvieron valor Que los encontraron en esa situación Que redimensionaron su vida Y que ahora, digamos, si le dicen Bueno, querés volver al 12 de marzo, tal cual estaba Te mira y te dice, no, quiero volver a un 13 de marzo Diferente, ¿no? Claro Ni como el 12, ni como lo que, digamos Ni como vivimos estos meses, ¿no? Un mix, ahí de lo bueno Tomando lo bueno Un mix, claro Una mezcla Sí, sí Vamos a tratar de hacer una breve pausa Después de la pausa, si te parece ¿Te parece, Roberto? Comenzamos a analizar más en profundidad A ver cómo fueron estos datos ¿Qué tuvieron que ver? ¿Cómo hicieron para analizar esas estrategias De convivencia en esta cuarentena Que tienen que ver con la autorregulación Con la convivencia Con la toma de decisiones Controlar ciertos impulsos? Aparte hay algunos cuadritos que están muy interesantes Que capaz que los analizamos después de la pausa Y continuamos junto a Roberto Balaguer Analizando este libro Convivir en tiempos difíciles Y nos fuimos a la pausa Y entramos en las estrategias De cómo convivir en cuarentena Y hay un cuadrito muy interesante en el libro Que habla de los factores que pueden influir En la pérdida del equilibrio Clasificados por probabilidad de control Me gustaría que nos cuentes un poquito De estos factores Porque creo que estos factores Que están en ese cuadro Quizás hoy también sigan vigentes Porque no salimos de la pandemia No, seguimos viviéndola Salimos un poco del confinamiento Y de ese estar Nos empezamos a reincorporar A las actividades Pero las seguimos sufriendo Y entraremos seguramente En nuevas etapas posteriores a la pandemia Que veremos Que veremos Y que capaz que viene otro libro Seguramente Seguramente tengamos otras cosas Otras cosas que analizar El después El día después Digo, básicamente Tiene que ver con Con algo que nosotros siempre Siempre decimos Que es Esa primera división Entre aquello que es controlable Y aquello que no es controlable Y dentro de lo controlable Tú tenés como También como dos grupos Dos subgrupos Algunos que son Bastante controlables Y otros que son Poco controlables Entonces siguiendo esa lógica Digamos Lo que uno En general Debería hacer En todas las etapas Digamos Con las que uno se enfrenta Con dificultades Es como poder hacer Esa 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 definición Que Si vos la pensás En términos Por ejemplo Humorísticos Es cuando la gente Te dice Aquel chiste famoso De los psicólogos Y como te fue Fuiste a psicólogo Y seguís con aquel problema Sí sigo Pero ahora no me importa Claro Esto no sé Si habla bien o mal De la gente De la salud mental Pero en una medida Ese chiste Que es muy Harto conocido Esconde una gran verdad Que es que Frente a vos Aquellas situaciones Que nada podés hacer Lo mejor que podés hacer Es a veces No hacer nada Tomarlo como un dato De la realidad Y ver Con esas cartas Que tenés Que es otra Como metáfora Que uno también Puede emplear Decir bueno La pandemia Es una carta Que viene afuera Es una carta Que es un factor Exógeno Vos no podés Controlarlo Entonces Frente a eso Lo que tenés que ver Es bueno Qué va generando Cómo altera eso Las diferentes Las diferentes Situaciones En las que vos estás ¿Verdad? Y jugar con esas cartas Y después Con aquellos otros Que son controlables Llevarlo a su máxima expresión De controlabilidad Por así decirlo Esto no quiere decir Volverse un TOC ¿No? Obsesivo No hay que confundir eso Quiere decir que Que digamos Lo que uno puede manejar Es decir Por ejemplo Cosas que uno puede controlar Alimentación Sueño Uso del tapabocas Mantenimiento De la distancia física En este caso Son cosas que uno puede controlar Y que puede tomar decisiones Cuando uno toma decisiones Que es un elemento Que nosotros mencionamos En el libro Y creo que los uruguayos Nos vimos favorecidos Por esa libertad responsable De poder tomar decisión A vos te da el margen De decir Bueno Yo no salgo Porque no quiero No porque no me dejan No fue un confinamiento obligatorio Fue decidido Y ese factor Yo Eso fue fundamental Fue fundamental Porque psíquicamente Digamos La diferencia entre No salgo porque no quiero Y no salgo porque no me dejan Es sustancial Claro Porque ahí se te afecta Además Digamos De las pérdidas De lo que vos extrañas Se te afecta La libertad También del movimiento Y eso genera También distintos tipos de reacciones La rebeldía Este Mayor agresividad Mayor violencia Hacia afuera Y hacia adentro Cuando tú decidís Es como decir Mira Si haces esto Las chances que pasen esto Son estas Claro Si haces esto otro Esas chances Del escenario A Disminuyen Y si haces esto otro Este Bueno Son los estresores Digamos Que son controlables También Pero hay algunos otros Voy a nombrar algunos Por ejemplo Para hacer mencionar Ese cuadro Que son menos controlables Dice Factores que no dependen Exclusivamente de la persona Pero que con estrategias Adecuadas Puede hacerse el control ¿Cuáles son esos? Vínculos interpersonales Es muchísimo ¿No? Padres-hijo Pareja-parental El vínculo Padres-hijo En nuestra encuesta Fue el mayor estresor ¿Por qué? Porque en un momento Además también Los padres tuvieron que hacer Digamos De padres De trabajadores ¿No? Y de maestros Sobre todo Los que tenían hijos Más chicos Ideamos de casa Ideamos de casa También También Eso fue bueno Eso fue bueno Porque generó Cambio Colaboración Exacto Generó Autonomía Y colaboración Autonomía En los más chicos Sobre todo Dentro de los más chicos Los más grandes Los más chicos Los más chicos Todavía quedaron dependientes ¿No? Entonces Los vínculos interpersonales Padre-hijo Docente-alumno Alumno-alumno Empleado-empleador ¿No? Si los otros Usan tapabocas Si respetan o no Respetan los protocolos De salud Nosotros Eso No son del todo Controlables No dependen Exclusivamente de nosotros Pero hay una Cuota aparte nuestra Que podemos hacer Que digamos Se den determinadas dinámicas Y después Tienen los estresores Poco controlables O incontrolables Que son los factores Que dependen poco De la persona que los vive Las condiciones laborales No adecuadas Incertidumbre en el futuro laboral Situación económica deficiente Situación de separación o duelo Pérdida de la caridad De personas sanas El coronavirus Lo que sucede En otros países Esto creo que Último que leíste Que es lo que se viene Para lo que estamos viviendo Hoy y después Sí, sí, sí Va a haber Lo otro es que hay que asumir ¿No? Más allá de esto Que vivimos en un mundo Que ya tenía estas características Ahora se han acelerado Y quizás tengamos por delante ¿No? Ya de hecho Bill Gates está anticipando ¿No? Una próxima pandemia Sí, sí Y digamos Vamos a estar en contextos Que sean realmente muy inciertos Muy cambiantes Y bueno Y eso implica Empezar a A formatearse Para asumir eso De una manera Este No terrible ¿No? Claro No es lo que Porque Porque la vida es eso ¿No? La vida es eso que Hicimos adaptando también ¿No? Es lo que está ahí Son esos datos Que hay que tomarlos Y bueno Y hay que La gente Quizás hay poblaciones Uno entiende Por ejemplo Este Hay poblaciones ¿No? Por ejemplo Las gurezas Que cumplían 15 años Este año ¿No? Sí, sí Este Ahí sí Vos ves el dolor En el que te dicen Yo cumplo 15 una vez Claro El único que viene Cumplo 16 No cumplo 15 ¿No? Este Y siento que me robaron ¿No? Este año Y bueno Sí En parte Digamos Pasó que Hay una cantidad De pérdidas Este Las podés vivir Digamos Eso está Las podés vivir De mil maneras Pero eso está Vos no tenés posibilidad Digamos De controlar eso ¿No? Entonces ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer Para de esa situación Difícil ¿No? Sacar algún tipo De aprendizaje Algún tipo de Este Recalculando Para que cuando Esto pase Y cumplas 16 Puedas tener un cumpleaños Que sea lo más similar O mejor Aunque no sean 15 Pero van a ser un 15 más 1 Claro No sé Digamos Buscarle la vuelta Buscarle la vuelta Y de eso se trata siempre Sí, sí, sí De redescubrirnos Y reaprendernos Exacto Y tiene que ver Con algo Ahora tenemos que hacer Otra pausa De estas habilidades sociales Que vamos adquiriendo Que hablan en el libro ¿Qué importancia tienen Estas habilidades sociales En el desarrollo emocional Para esto que estamos viviendo Para lo que vivimos Y para lo que vendrá Y de eso si te parece Hablamos luego de la pausa Hacemos una breve pausa Y continuamos Con Roberto Balaguer Hablando de este nuevo libro Convivir en tiempos difíciles Y continuamos junto a Roberto Balaguer Analizando Convivir en tiempos difíciles Y nos fuimos a la pausa Roberto ¿Qué importancia tienen En estos tiempos Para sobrellevar Todo esto La empatía El ponerse En el lugar del otro Esas habilidades Sociales Que tienen que ver Con el desarrollo emocional Que lo tratan En el libro Y que me gustaría Que nos contaras Un poco acerca de esto ¿Cómo no? Este Y hablamos En la pausa La pausa La pausa tendría que quedar Sí, prendida La pausa debería ser Como otro programa Claro Que es la otra cara De esas cosas Que a veces Lo Como hasta lo políticamente correcto ¿No? Te lleva Como a decir Determinadas cuestiones Y a ser cuidadoso Sobre todo Porque son momentos Muy sensibles Determinadas cuestiones ¿No? Pero la empatía Este Ya que lo mencionas Que es como una habilidad Digamos De las tantas Que nosotros Tocamos en el libro Tiene que ver con Bueno Esa posibilidad De ponerse verdaderamente En el lugar del otro ¿No? Pero ponerse en sus zapatos Y de alguna forma Poder hacer algo Por ese otro ¿No? No es solamente Me pongo en el lugar del otro Que horrible Cómo sufre Sí, sí Sino que es un paso más Que es ponerse en el lugar del otro Y una vez Que estoy ahí Que puedo ver Desde mi lugar recuperado Ver qué puedo hacer Por ese otro Mira lo que hablábamos En la pausa Exactamente Con tantos casos Que vienen ocurriendo De distintas personas Exacto Y donde Digamos Las personas Tenemos un repertorio De Este Como de respuesta Frente a las distintas situaciones Que bueno Que es variado ¿Verdad? Pero Podemos Digamos Llevarlas a algunas Algunas categorías ¿No? Este Y vemos Cómo hay gente Este Uno lo escucha en la clínica Lo escucha en el día a día En familias Amigos Bueno Estos son De vuelta La metáfora de las cartas Estas son las cartas Que tengo A ver cómo hago Para jugarlas De la mejor manera Es decir Jugarla de la mejor manera Puede ser A veces no hacer nada Decidir no hacer nada Puede ser una decisión Decidir Este Achicarse O agrandarse O dar un paso O comprar O vender O rediseñar La estructura familiar Es decir En lugar de hacer esto Vamos a hacer lo otro Y esto implica tal o cual cambio Pero significa Digamos Estar empoderado ¿No? Como decir Bueno Este Tengo Tengo posibilidades De hacer algo Me siento Que tengo cierta libertad Que tengo cierta posibilidad De aceptar la realidad Tomar esos datos De la realidad Y a partir de allí Construir Con los Más cercanos Pero también con los otros ¿No? Hablamos de por ejemplo De situaciones Donde Uno puede de repente Decir Este ¿Cómo hacemos Para alimentarnos? Bueno Surge una olla popular Una olla popular Donde Alguien le falta comida Otros tienen posibilidad De juntarse De hacer cosas Y se juntan ¿No? Y ese concepto De olla popular Que es básico ¿No? Podríamos también aplicarlo A mil otras situaciones Claro Hasta ¿Por qué no? Digamos De decir Que fueran rotativas Este Bueno Vayamos Todos Al cine ¿No? Este A ver Pongo el cine O el teatro O el parque rodó O lo que sea Como una cosa Es decir Este Queremos que todos De alguna manera Podamos salir Lo mejor Este Posible De esto ¿Cómo hacemos Para esto? Bueno Y de repente No es Este Digamos No es quedándome yo En mi lugar Porque yo formo parte Cada vez más claro De una sociedad Que es interdependiente Entonces Lo que uno decide hacer Y la óptica que tenga Repercute en los demás ¿No? Entonces Parte de esta convivencia En tiempos difíciles Es poder ponerse En el lugar del otro Y tomar acciones Que de alguna manera Ayuden Este A que A que las cosas Se encaucen Y lleguen Digamos Al mejor cuarto posible Este Y eso es una postura Son posturas de vida ¿No? Son posturas de vida Que me parece Que en estos momentos Este Queda muy claro Que hay cosas Que sirven Y hay cosas Que no sirven Protestar Porque llueva O protestar Porque hay un virus O protestar Este Por cosas Que están fuera De las posibilidades De control Este A veces Uno se pregunta Bueno Realmente eso Tiene algún Tiene algún sentido Porque es hasta un gasto energético Que no Que no necesariamente Es conducente Entonces Los datos Que están ahí Hay que tomarlos Y con ellos Este Tratar de hacer La mejor versión De cada uno de nosotros De nuestro pequeño grupo De los grupos más grandes Instituciones Organizaciones Y no añorar Este Un pasado Que supuestamente Era mejor Era más conocido No necesariamente mejor Era sin duda Más conocido Porque quizás Lo que venga Puede ser mejor Que lo que dejamos atrás Pero para eso Hay que animarse ¿No? A Este Transitar Por esa incertidumbre Este Estar pendiente De los demás ¿No? Ser fiel también A uno mismo Con las cosas Que uno realmente Piensa Y no Y no transar Este Por esa supervivencia Claro Ahí venimos Con el tema De los límites Que también lo trata Que es difícil Poner límites En estos tiempos De convivencia Porque todo se desregula Claro Todo se desregula Entonces ya los límites También como que Se hacen más difíciles Sí Se hacen más difíciles Porque digamos Este Uno Se hace más difícil Mira los límites Y lo otro es liderar ¿No? Yo creo que Esa es otra De las cosas Que va un poco De la mano Porque El líder De alguna forma Pone un límite Dice Bueno Esto sí Esto no Vamos para allá Para acá no Este Y liderar En ese caso Los padres También tienen que ser líderes Los padres Tienen que ser líderes Y sobre todo Tienen que ser modelos Porque lo que más aprendieron Los chiquilines En esta etapa Fue atravesar una crisis A ver Papá y mamá ¿Cómo atravesaron Esta crisis? Claro Entonces Esta que es esta Lo que Ya tenemos alguna cana Hemos vivido muchas crisis Y si viviste en Uruguay Uruguay Guión crisis O sea Yo nací Y crecí siempre con la crisis O estábamos saliendo O estábamos entrando O se ha avecinado O vivimos en dictadura O sea Siempre tuvimos algo Algo tuvimos Es raro Digamos No estar en crisis Entonces Somos como Como un poco Resilientes en eso Pero digamos Pero para los chicos Que de repente Vivieron capaz Que un periodo Cierto periodo de bonanza Que no No lo tienen tan presente Esto es un ejemplo Estás modelando Y decir Bueno ¿Cómo hacemos En esas situaciones de crisis? Este Nos replegamos Este Nos enojamos Protestamos Pataleamos Este O bueno O cuidamos Nos cuidamos Hacemos Y tratamos De hacer El mejor camino posible ¿No? Este Con 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 Nosotros también Claro Acá Algo que Dentro del libro Analizan Es En el capítulo 8 Es vivir durante Y después De la cuarentena Que analizaron Ciertos datos Que vos decías Que son Este Importantes Que vieron Datos que no esperaban Y dentro de esos datos Vieron Agendas Sobrecargadas De niños ¿Qué ¿Qué vieron? ¿Qué pasaba? Bueno El 12 de marzo El 12 de marzo Develado El día antes ¿No? El día De la normalidad Donde cuando empezás A desglosar la normalidad Te das cuenta Que bueno Era una normalidad Que tenía avisos De anormalidad ¿No? Este En el sentido De tiempos De repente muy extensos Este Pocos espacios Para Este Actividades Que son Que son importantes ¿No? Poco tiempo Que es la Como la Gran palabra No en tiempo Que fue lo que Sobró Y a la vez Mostró cuánto Faltaba antes Entonces Todo ese tipo Digamos De cosas Que se develaron Y que nos permiten Bueno De vuelta A la hora De un posible Este Retorno A esa normalidad Decir bueno ¿A cuál normalidad? Eso era verdaderamente Normal O bueno O bueno O parte de esa normalidad En realidad Estaba como por defecto Estaba como asimilada Y normalizada Pero no necesariamente Era buena Ese es como el El gran aprendizaje De todo esto Esas agendas Sobrecargadas Esos pocos espacios Esos de repente Malhumores Que son propios Del cansancio Esa poca disponibilidad emocional De las cosas Que más Resaltaban los padres Era La mayor disponibilidad emocional La mayor paciencia Para entender a los otros No con falta de límites No es que se hayan vuelto Más flojos Sino que Relativizaron Claro Como que Te mostró Lo verdaderamente importante Lo importante Claro Entonces Me parece que eso Este Para una gran mayoría Pudo Pudo entenderlo Pudo vivenciarlo Y este Y es nuestro deseo Y es el deseo Yo te digo Por lo menos El 60% de la gente Decir bueno Quiero quedarme con estas cosas No quiero que sean solo un recuerdo Tenemos que ir a la última pausa Pero acá voy a entrar en algo Que hace 30 años Que venís Este Analizando Y viendo Que rol han jugado Las pantallas La tecnología Porque la hemos demonizado Bastante Pero creo que En esta Nos han dado una buena mano Así que Vamos a A traerlas a colación Si Otro gallo Otro gallo Hubiera cantado Hacemos la última pausa Y continuamos aquí En Vivencias Vivencias Entrevista Bueno y la última pregunta Porque sabemos que tenés consulta Y te tenés que ir Roberto ¿Cómo? ¿Qué rol han jugado las pantallas En este proceso? Y un enorme rol En cuanto a cantidad En cuanto a importancia Porque pensá Por ejemplo Que hubiera sido De muchísimos trabajos Sin la posibilidad De tener las pantallas Que hubiera sido De la educación De jóvenes Ahí hago un corte De repente De la escuela De tercero para abajo Fue un poquito más complicado ¿No? De cuarto para arriba Claramente Ahí hubo Mucha más posibilidad De darle continuidad Que hubiera sido Para los adultos mayores ¿No? No conectarse Con sus familiares Con sus nietos Con sus hijos ¿No? Que hubiera sido Para estar informados ¿No? Este De cómo estábamos Hacia dónde íbamos Qué había que hacer Claro Que hubiera pasado Con los chiquilines Que no hubieran tenido De repente Este Tanta diversión Ahí al alcance de la mano Como para Permitir a algunos padres Que trabajaran ¿No? Y a otros Este Que se informaran O que pudieran Llevar a cabo Sus tareas ¿No? Entonces Este Las pantallas En general Se demonizan ¿No? Pero todo En el día a día Las usamos todos Las usamos todos Y han sido Una gran herramienta Han sido Una enorme herramienta Una enorme herramienta Obviamente Obviamente Ha generado también En algunos sectores Como bueno Cierta canilla libre ¿No? Producto de esos Ciertos descontroles Ciertas desregulaciones Que llevaron a algunos Este Bueno Estar en situaciones Más críticas ¿No? Pero mirando El vaso lleno Este Otro gallo hubiera cantado ¿No? Sin tener las pantallas Hubiera sido mucho más complicado Hoy por lo menos Este Podemos decir Que le tenemos que agradecer A las pantallas Sí, pero viste que cuesta ¿No? Este A veces A veces Este Quedo con un rol Como muy Muy defensor De las pantallas Que Que Yo trato de defender Lo que Lo que me parece Que es justo ¿No? Este Pero la gente Igual O sea Las pantallas Son como Viste Tinelli ¿No? Todo el mundo lo ve Pero después Este Hablan mal ¿No? Este Todo el mundo Este Ve la comedia Yo sé que vos Sos defensor Como herramienta De trabajo Por supuesto Porque digamos Hay mil maneras De hacer cosas Buenísimas Con eso A veces Mucho mejor Que 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 no estando Frente a una pantalla Hecha Dicho esto De repente También es cierto Que Este Poder estar cara a cara Poder digamos Este Recuperar parte De lo social Es muy importante Y las pantallas Este Digamos Pueden operar a veces Como Como un obstáculo Y terminamos Porque sé que te tenés que ir El epílogo Es Este Habla Es El final Es un Nos cuentan Este redescubrimiento Que han Que han hecho A través Del contacto Con los hijos Pero hay una Perlita Que es un fragmento De Gabriel García Márquez De su novela El amor En tiempo de cólera ¿Por qué eligieron Este fragmento? Nada más que eso Porque nos parecía Que No lo vamos A 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 No 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 Pero nos parecía Que Que bueno Que daba cuenta De Por lo menos Del sentir Del sentir De lo que estaba pasando Sí Precioso Con lo que terminan Vale la pena Este Que lo lean Están todas las librerías Desde la semana pasada Te agradecemos Tu tiempo Un placer Como siempre Bueno Esperaremos El parte Lo que viene Después De convivir Después de la pandemia Ahí está No sé Qué nombre le pondrán Un placer Roberto Muchas gracias Y muchísimas gracias A los tres Por este Al doctor Ariel Gold Y a la magíster Lorena Estefanel A todos Un gran Gracias Vivencias Vivencias